Bueno, en el ranking argentino estaba cuarto y ahora como jugué el campeonato argentino aficionado ahora en Newman, en Buenos Aires y salí segundo, voy a sumar bastantes puntos, así que voy a quedar primero o segundo en el ranking argentino todavía falta que lo actualicen, pero en estos días ya lo van a hacer, así que contento porque es una buena oportunidad para estar entre los de arriba y que te sigan llamando para jugar para Argentina, torneos jugué en Mar del Plata, en Playa Grande y quedé tercero, jugué bien también ahí y bueno, ahora el próximo torneo es en Bahía Blanca, el 12 del próximo mes no, ahora en Newman un lugar nuevo, no conocía la cancha, pero después en Mar del Plata y en Bahía Blanca siempre se hace en la misma cancha todos los años, se repite siempre todos los rankings, se hace un torneo ahí no, la mayoría ya nos conocemos de hace mucho, sí, sí, venimos jugando hace un montón juntos, nos llevamos muy bien y siempre aparecen nuevos más chicos también que arrancan a jugar los torneos Hace un montón, me decís, ¿cuánto tiempo hace que estás jugando? Y estos torneos desde los 15 años más o menos, hace 8 años y bueno, y arranqué jugando los nacionales de menores cuando tenía 13 años, así que hace bastante yo Y ha sido evolucionando, ¿no? con el tiempo Sí, 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 por suerte pude ir mejorando y bueno, la idea es seguir yendo para arriba siempre, así que con ganas de seguir Y ahora quedan 4 torneos, el de Bahía Blanca y 3 torneos más porque son 10 más o menos por año del ranking Así que al final del último torneo se suman los puntos de todos los torneos y el que más puntos sumó, en base a cómo les fue en el año, gana el ranking argentino Y las próximas fechas, ¿se saben o se van diciendo de acuerdo a...? No, ya está el calendario armado, sí, está todo el calendario armado, está en internet Ya están todas las fechas, así que está bueno, está bien organizado Generalmente viajo solo desde acá, pero en algunos torneos me van a seguir algunos de acá de Chacabuco, sobre todo algunos socios Y si no me hace sentir el apoyo desde acá siempre, la verdad que me acompañan mucho, están muy encima en todo lo que hago Así que siempre les agradezco mucho porque es importante Lo bueno es que entre los jugadores nos conocemos mucho y nos llevamos muy bien, entonces hay muy buen compañerismo Entonces nunca estás solo por eso, siempre entrenamos juntos, estamos todo el tiempo juntos O sea, no es que está cada uno por su cuenta, nos llevamos muy bien, entonces hay una sana competencia Y además de acá te siguen mucho también, así que nunca te sentís solo para nada Se necesita mucha concentración, ¿no? Sí, se necesita bastante, sobre todo cuando vas a pegar el tiro Después, cuando vas caminando, estás relajado y podés charlar con nosotros Pero en el momento de tener que pegar, tenés que estar bastante concentrado Para no pensar mal y tratar de ejecutar bien el tiro que tenés que pegar ¿Depende de los palos a veces o no? Por ejemplo, el ciclismo depende de la bici a veces Son importantes, pero al alto rendimiento todos tienen buenos palos Entonces no es que hace la diferencia un palo, sino lo que sí es importante es tener los palos acorde a cada uno El largo, el peso, pero después no es que uno saca ventaja por el palo Sino que por la calidad del tiro de cada uno, digamos Sino que por la calidad del tiro de cada uno, digamos